¡Ah, sean todos ustedes! Bienvenidos a Calla y Escucha en vivo y en directo desde la Ciudad de México para todo el mundo. ¿Cómo nos vea el mundo? Técnica, operativa o moral o religiosamente no nos importa mientras nos vea. ¡Míster Champions regresó con nosotros! ¡A Calla y Escucha! ¿Cómo le va, eh? Todo bien. El hombre que dice que más sabe de la Champions, de la UEFA, la de la CONCACAF, esa dice que no sabe nada, eh. ¡Ah, a mi izquierda, don Dionisio Estrada, eh! De Rosita, oye. Eh, bueno, tomamos con… ¿Se pueden parar juntos los dos, por favor, para ver lo del saquito, lo del saquito? ¿No te llegó el mail? ¿No te llegó el mail que teníamos que venir? Sí, pero no hice caso. ¿Te valió? ¡No, no, no! ¡Oh, párense juntos! ¡Ah, mira, mira, mira! ¡Ya empezó! ¡Ya empezó! No me gusta que no lo vimos en como en un mes, eh. ¿Sí vienes con ritmo? ¡Para, por favor! ¡Ah, el América! ¡Me duele, me duele, me duele y me duele mucho, eh! ¿Qué decíamos ayer al respecto, previo del partido del campeón Scope contra el Atlante United, aquí en Calla y Escucha? ¿Lo justificaste ayer antes del partido, el América? No, en lo absoluto, jamás. A la América no se le justifica, se le exige. Escuchemos. El América tiene que ganar este partido. Todos le vamos a dar la misma importancia a esta campeón Scope que a la Liga. El Piojo dijo, vamos por todos los torneos habidos y por haber que podemos ganar. Todos se van a burlar del América si no gana. Todos le van a dar duro. Vamos a decir, si hoy pierde, ¿cómo calificamos del América? ¡Fracaso! 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 La grandeza que ustedes mismos han dicho y que odiame y que es el supuestamente más grande en México, pues tienen que ir a ganar todo. Si hoy pierde el América, ya los escucharé mañana matando, matando al equipo que dirige Miguel Hernández. Pues es que tiene que ganar. Tiene que ganar. Y es que así tiene que ser, porque el América y el americanismo no alcahuetean como lo hacen con Chivas o como lo hacen con Pumas. Ayer, a pesar de la cuchillada arbitral, la cuchillada arbitral en los disparos de penal, el América pierde. Y punto. No hay justificación. ¿Por qué no son penales para ti? No, porque sí fueron penales. O sea, ¿no eran para marcarse? ¿El primero? No. No. ¿Para ti sí? Claro. No, ¿de dónde, Ricardo? Yo tengo mi duda, ¿eh? ¿Qué viste? Que falla este... ¿El primero es el que menos es y el otro tampoco? El otro pienso que sí es. No, 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 penaltis. El primero pienso que no. A ver, vamos a revisar el partido. Lejos, loco. Vamos a revisar el partido. A ver, Dionisio, ¿por qué? ¿Por qué pierde? ¿Por qué pierde? A ver, a empezar me llama Ricardo, Dionisio, así que mejor métete en ritmo tuyo y apréndete el nombre. No le cambies el nombre. De la gente. A ver, es que... Por favor. La verdad, tampoco te conocemos. ¿En serio así vamos a debatir? Es que... La verdad, poco lo conocemos. No, desde tres semanas ya se ve bien. He olvidado su nombre. ¿En serio? Después de tres semanas ni me acordaba. Es que no sé dónde estuviste, Ricardo, se nos olvidó tu nombre. Pongo que te conocemos, la verdad. ¿En serio? A ver, Dionisio, ¿por qué perdió la América? ¿Por qué perdió la América? Porque no aprovechó los espacios que le terminó dejando el Atlanta United. América juega bien por fuera. Atlanta United marca con línea de tres. Eran unas auténticas avenidas por los extremos. Y América no tuvo la capacidad para generar juego por esa zona y además profundidad por esa zona que le dieran, a excepción del primer tiempo, que tuvo tres o cuatro y que solamente terminó aprovechando una. Independientemente de los cochillazos, debió ganar. Bueno, yo la verdad, la verdad, el primer... ¿Esto dónde es, Ricardo? El primer penal... Juega la pelota a Bruno Valdés y termina jugándose al futbolista de Atlanta. ¿Qué? El primer penal... ¿Cómo está haciendo? No, 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 no. No juega la pelota a Bruno. Y toca al momento de que va a caer. Ya, Mauricio, no vienes en Riz. Perdón, Ricardo. No vienes en Riz. Toca al futbolista de Atlanta United. A ver, Joseph Martínez. Después, para lo que hace... ¿Cómo me han metido a Joseph Martínez? Después, mira, lo que no sé y estoy esperando es cómo vas a justificar la de Guido Rodríguez. O sea, ¿en qué momento no es falta la barrida de Guido? Esto es un golazo, ¿no? De Larento... No, hay un desvío. Más allá del desvío. No, 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 no. Porque el disparo va buscando puerta y va buscando esa zona. Ah, claro. Simplemente lo aleja un poco más de Jiménez. Aunque estén suecos. Pero es un gran gol. No. Y luego acá no sé dónde no hay penal. ¿Dónde qué? ¿Dónde no hay penal acá? El otro se echa sobre él, Ricardo, por favor. ¿Con cuál estás viendo? Por favor. O sea, ¿qué estás viendo de verdad? O sea, Guido se frena y el otro se echa. ¿Cómo? Ah, y el miedo no anda el burro con Joseph Martínez. Penal, clarísimo. Si fue a asegurarlo. A ver. El primero no es penal. El segundo sí es penal. El primero ni el segundo. Punto. Pero no es excusa. A ver, primer equipo de la CONCACAF. El Atlanta United que derrota a la América en una final internacional. Las Águilas habían ganado sus previas ocho finales. Ahora, segundo equipo de la MLS que le gana en un torneo oficial a la América de manera consecutiva. Ganó Toronto, ¿no? Toronto lo echó en las semifinales de la CONCACAF Liga Campeones hace dos ediciones. Pero en una vez que juega otra vez contra un equipo de MLS por algo en juego y América vuelve a perder. ¿Qué me estás diciendo? No, no, no. Que las dos veces últimas que ha jugado contra un equipo de MLS, América ha perdido. ¿No qué? Lo dices tan rápido que te noto nervioso. No, 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 no. A ver, las últimas dos veces que América se ha medido a un rival de MLS con algo en juego ha perdido. Por eso. Lo derrotó y lo eliminó Toronto en el Azteca. No, para ver. La CONCACAF y ahora perdió el campeonato. ¿Qué significa lo que dices? No, pero antes de este partido hubo uno en medio que América resolvió en penales. No lo perdió, lo empató. El de la Leeds Cup. El de la Leeds Cup contra Houston Dynamics. Tienes dos. Exacto. Tienes dos. No, pero no es con esa intención, sino. No, yo sé. A ver. Yo sé que. No, no, no. Está bien. Está bien. A ver. Por eso lo decía rápido. Bueno, bueno, bueno. No, no, es que yo entiendo que él estaba en los Panamericanos concentrado y a lo mejor no tenía presente ese partido. No tenía registrado el partido. Sí, correcto. Pero está bien, lo empató uno a uno y lo perdió en penales. Sí, lo ganó en penales. Bien. Cuando muy mal. Entonces, lo que estabas diciendo ya no tiene validez. No, sí, la termina teniendo porque vamos entonces al hecho. América no ha ganado ninguno de los tres partidos últimos contra equipos de MLS. No te está diciendo Dioniso que sí. Lo ganó en penales. Lo ganó. El resultado oficial es empate. Lo ganó. No le ha ganado en 90 minutos a los tres últimos equipos de la MLS, aunque aparezca ahí. Resultado oficial siempre ponen una P aledaña. No, yo sí pienso que al final de cuentas en 90 minutos América no ha sido capaz de derrotar a los últimos equipos de la MLS. A ver. Por algo. Es un fracaso o no es un fracaso. Por supuesto que es un fracaso y además voy a establecer. No tengo el dato de cuántos jugadores podrá tener Atlante United en selección. Sé que Joseph Martínez está, por ejemplo, ¿no? Sin haber sido titular. Claro. Por eso está bien. Pero estuvo en convocatorias. Pero cuando tú ves que se presumía mucho que América era el equipo que más jugadores aportaba a selecciones nacionales, tanto en Copa América y que se complementaba alguno que otro con Copa Oro. A ver, es porque tiene una plantilla de mucha mayor calidad. Y partiendo ya desde ahí, desde la calidad de la individualidad, entonces termina siendo un fracaso. Y ya no hablemos ni siquiera metamos que si, a ver, un equipo que tiene tres años de fundado contra uno que tiene más de cien, un equipo que tiene todo un recorrido en con Cacaf como es América contra otro que lo está haciendo, que todo eso influye. Y además un equipo que es cierto, empezó flojo el torneo de la MLS, pero que después ha ganado siete de los últimos nueve, que en el fondo es un desastre, que es uno de los equipos más goleados y eso que se considera una buena defensiva en el fútbol de la MLS. Esto es un fracaso. Perdón, tengo tanto Dionisio, Mauricio. Ricardo Puch. Ricardo, una discusión. Tienes que venir más seguido a este programa para que se joren de tu nombre. Prefiero que me digan como quieran. Así está bien. Así está bien. Díganme Pepe, si quieren. Adelante Pepe. A ver, Mr. Champion. Dale Pepe, dale Pepe, dale. A ver, Mr. Champion, Mr. Champion, no se me olvida, Mr. Champion. ¿Es un fracaso? Sí, en los parámetros de América sí. En el discurso de Miguel sí, Miguel lo había dicho en una visita que hizo a Fútbol Picante antes de que arrancara el torneo, dijo vamos por todo lo que vamos a ganar y esto era uno de ellos y lo termina perdiendo, así que sí, en ese sentido, fracasa América. A ver, esto es un fracaso porque además América, hasta antes de los datos que había mencionado Ricardo Puch, el América había dominado en siete ocasiones previas por este título, este tipo de duelos, a los de la MLS. El América no había perdido por un título contra un equipo estadounidense. Segundo, hubo cuatro modificaciones del equipo de Atlanta United con respecto a su cuadro titular para este, en donde hay tres jugadores, Pogba, Hitman y Pereira, que ni siquiera acumulan mil minutos para el Atlanta United. Era la posibilidad además para que Miguel el Piojo Herrera se convirtiera en el técnico del América con más títulos. Esto es un fracaso porque América representa, y como bien lo dice don Ricardo Puch, alguna vez lo escuchó y me fascinó esa frase, pocas cosas estoy de acuerdo con Ricardo Puch, pero siempre le doy crédito por esa frase. Gracias. El América es el amo y señor del fútbol mexicano. El América es el máximo ganador de liga, de copa, de concacaf y lo sería de campeón de campeones si no se hubieran suspendido esa serie de partidos que se suspendieron en algún momento determinado. América fracasa. A pesar de los cuchillazos arbitrales que los hay, no es excusa para el americanismo, porque esa es la diferencia de un equipo como este, top, y los demás. Claro que es un fracaso. No podemos comparar este título con el de liga, hay de fracasos a fracasos ciertamente, no es lo mismo como la Audi Cup con la liga española si lo quieren ver así, o con la liga alemana, pero sí es un absoluto fracaso, porque además Dionisio decía una cosa, muy a pesar de las cuchilladas, América jugó y tuvo posibilidades de ganarlo. Sí, sobre todo. Posibilidades de ganarlo. Pudo haber perdido peor, ¿eh? Sí, sobre todo en el primer tiempo. También, también. Y lo peor de la América es que en ese intento de reacción, en los últimos 10, 15 minutos, cuando se queda también con un hombre menos con expulsión de Bruno, va a buscar al rival, va a buscar el empate, pero lo va a buscar con desorden, lo va a buscar más con ímpetu, no con fútbol, con puro pelotazos y queda atrás mal parado, y un par de ocasiones le pudieron haber quedado. Quiero que escuchen, porque las declaraciones de Miguel Herrera, la primera pregunta que le hacen en conferencia de prensa, es sobre el arbitraje. Y tajantemente dice, no, no. Él asume responsabilidades, afirma que cometieron errores, y así es el americanismo. Así es. Si América hubiera jugado una final contra Chivas, que ya la jugó y la ganó contra Chivas, pero hubiera jugado aquel del 2017, y la hubiera perdido por el caso Chivander, América no se hubiera exusado en eso. Vamos a escuchar precisamente a Miguel El Pío Herrera. Es molesto, obviamente, cuando se pierde una final con tantos errores, no puedes quedar contento, ¿no? Un partido muy bien disputado, pero con muchos errores nuestros. Obviamente le regalamos mucha iniciativa al rival, prácticamente los goles se los damos nosotros, ¿no? Cometemos errores muy infantiles, que pues solamente a la postre tiran con el fracaso de no poder levantar otro título, ¿no? Al inicio de este semestre, cuando vea el calendario americanista, vendrán Morelia, y luego Tigres en un par de ocasiones, y además consecutivas, la que está subrayada en rojo es en la Leeds Cup. Además, eso será en Estados Unidos, Pachuca y Atlas. Son cinco partidos que le vienen, cinco partidos que le vienen a la América de esta manera con el Leeds Cup. América, y lo sostuve desde que inició el certamen, no se ha visto bien en defensa. Paul Aguilar, que ha sido un referente americanista, la edad no pasa en balde. Superando los 30 años, los defensores tienen ciertas dificultades y algunos van modificando sus posiciones, laterales a centrales, o centrales a contenciones, o contenciones de retraso para central. Paul Aguilar ya se ve lento. Paul Aguilar le ganan más de los individuales. Paul Aguilar ya no regresa con tanta velocidad como lo hacía antes cuando le ganaban la espalda. Se necesita otro central que meta presión. Digo, no estaba Emma Aguilera, pero en el sentido de que Emma Aguilera se nota muy cómodo cuando está. No es este caso. Vargas todavía no tarda por fructificar, por madurar. Se necesita un volante por izquierda y Barguen todavía te da una de cal y siete de arena. En fin, y se necesita un centro delantero. ¿Qué errores, dice el Piojo, Ricardo, que cometieron errores? ¿Qué errores puntualmente para ti cometió la América? En defensa, la central, esa responsabilidad ahí de Miguel, de las pocas que para mí tiene ayer durante el partido, cómo termina alineando, porque Aguilera estaba de opción de cambio, termina jugando con Vargas en esa posición. A mí no me gusta lo de Vargas. Y Valdés tiene un partido flojo, acostumbrado a ser siempre el que saque las papas, o recientemente el que salvaba esa parte de América. Pero puede jugar todo tampoco. Efectivamente no anda del todo fino, y ayer es un mal partido. No me gusta lo de Paul Aguilar. En general, el aparato defensivo de América no me gusta. No me gusta el partido de Guido Rodríguez en el medio campo. Creo que no anda. No sé si tenga que ver alguna discusión. Está distraído. Si Guido trae la mente, si se va a ir o no, si van a pagar la cláusula o no. Ya desde Toluca perdió un par de balones. Si hay alguna posibilidad para terminar saliendo a Europa o no, no sé cómo esté también la relación. Supongo que la directiva de América ya tampoco va a querer más salidas. No veo a Guido y termina teniendo un muy mal partido. ¿Qué errores puntuales comete América? Mira, en el tema del técnico, pienso que sí se tarda en hacer caso. Lo hace hasta el minuto 70. Es que tampoco tenía tantas opciones para cambiar. Es decir, quitándolo de Benedetti. Pues sí, pero lo metes ya cuando el partido lo vas perdiendo. Y si es un jugador... Pero es un tipo que también viene tomando ritmo apenas. Pero es que a eso voy. Si es un jugador que no tiene el ritmo que él considera para ponerlo... Ahí hay un problema del cuerpo técnico. Para ponerlo desde el primer minuto. Entonces, y después haces el cambio y lo metes esperanzado en que ese jugador que no trae el supuesto ritmo te cambia el partido. Es la parte que como que no te terminas de entender. Yo sí pienso... Lo único que hay. Bueno, pero entonces a lo mejor buscabas otro. Al final de cuentas terminó metiendo... Por eso, al final de cuentas terminó metiendo otros jóvenes. Terminó metiendo... Y terminó metiendo a López, a Leónel López. ¿Dónde quedó, por ejemplo, González? Pregunto. Entonces, es un hecho que pienso que se tarda a hacer algún tipo de cambio. Quiere reaccionar cuando quedan 18 minutos, cuando ya va abajo en el marcador. La otra, a mí en el tema de los jugadores... A ver, Renato Ibarra, que tuvo una venida, no la supo aprovechar. Ibargüen creo que fue, más allá de lo que comentas, lo mejorcito que pudo haber tenido por izquierda. Tuvo tres... Roger mejor el primer tiempo. Y bueno, y lo de Roger... Intachable. Sí, sí. Y lo de Roger, y lo de Roger. Ahora, comparto con ustedes el tema, y lo habíamos comentado desde la pretemporada, de que Paul Aguilar ya no es el mismo Paul Aguilar que a México tiene que ver qué onda con derecha. Por más que sea el capitán que tiene asignado... Esa zona la tiene en cubierta. Miguel Herrera. Lo que necesitan es un lateral izquierdo. No, por eso. Porque juega Jorge Sánchez. A ver, pero si Jorge Sánchez es el lateral derecho. A ver, dentro de las críticas a los dos, yo creo que es más preocupante lo de Paul. No, 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 por eso, pero América no necesita un lateral derecho. América necesita un lateral izquierdo para liberar a Jorge Sánchez. Ay, que Sánchez va a ser la derecha. Pero ojo, pero ojo. Pero si Jorge Sánchez está haciendo bien la actuación por izquierda, pues a lo mejor déjalo ahí. Porque ya lo probaste. Entonces mejor ver realmente quién por derecha más tapando un hueco, Jorge. Está bien, pero lo está haciendo bien. Está tapando Paul. Trae. No, 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 no. Está tapando espacio Paul. A ver, Jorge Sánchez está yendo. Está bien. No hay lateral izquierdo en América. Está bien. Porra, Jorge Sánchez. Pero a eso voy. Y está respondiendo bien. Está comprobando que está haciendo bien su trabajo. Sí, pero es lo mismo, ¿no? Pero ya lo vamos a discutir mañana. Ya lo tienes comprobado de que te está haciendo bien por la izquierda. Mejor busca a alguien por derecha. Trae un lateral izquierdo. ¿Mañana viene usted? Mañana que diez, viernes. No, no, no me toca. ¿Mañana viene usted? No, no, no. Dios mío. ¿Necesita refuerzos en América, sí o no? Para Ricardo dice que no. La gente. ¡No! ¡No! Ha de estar votando. La gente está con Ricardo, ¿eh? Y eso que él no es de la gente. ¿No dijiste anoche en picante que no necesitabas? No. Ah, pensé que... Viene ochenta. Y eso que él no es de la gente. No lo dije. Él es de la elite. Vamos a recordarles que tenemos a San Luis contra Tigres este fin de semana en vivo el 17 de agosto a las 4.50. Tiempo del centro de México. San Luis por ESPN. Los esperamos. San Luis contra Tigres. Próximas semanitas vendrán partidos consecutivos. Tigres-América, ¿eh? ¿Es el nuevo clásico nacional? Porque estoy discutiendo. No, 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 no discutimos. ¿Y quién dijo esa tontería? No lo sé, pero la medio escuché. Pero bueno, lo debatiremos después, si quieren. Calla y escucha, porque las chivas van a una aduana peligrosa. A ver si sigue pesajando así Tomás, ¿eh? No, 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 no.